Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. En los centros de salud de Guanajuato se han comenzado a aplicar pruebas rápidas para detectar más casos de COVID-19. Así lo anunció el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, luego de remarcar que en ningún momento se han dejado de aplicar pruebas para la detección del coronavirus. Sostuvo que en Guanajuato se aplican tres tipos de pruebas, la de PCR, el test rápido y la serológica. Incluso aseguró que en los centros de salud se están realizando estas pruebas y que en 15 minutos se dan los resultados. Expuso que al día de hoy las diversas instituciones de salud en el estado han realizado 260.000 pruebas para identificar casos positivos, pues éstas no se han suspendido. Díaz Martínez aseguró que es fundamental identificar los casos de COVID para delimitar la cadena de transmisión del virus. León, Celaya e Irapuato arrancaron la semana convirtiéndose en los municipios con mayor número de casos positivos a COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, este lunes se reportaron 311 nuevos casos confirmados, mismos que en su mayoría se concentran en los municipios del Corredor Industrial. León, por ejemplo, ocupa el primer lugar con 155 nuevos pacientes, le sigue Irapuato con 37 y Celaya con 25 nuevos positivos. Sin embargo, también resalta el municipio turístico de San Miguel de Allende, que registró 19 más. Ante estos nuevos casos, la entidad acumula un total de 112.574 personas con coronavirus, de las cuales 3.527 son activos. Aunque ayer las defunciones tuvieron un deceso importante, este lunes nuevamente el pico llegó hasta los 74 fallecidos, entre ellos dos menores de edad. La política Beatriz Yamamoto Cázares falleció este lunes tras cuatro días de haber informado que estaba contagiada de COVID-19. El área de comunicación del Grupo Parlamentario del Pan en el Congreso local confirmó a Zona Franca el fallecimiento de la ex-regidora leonesa, quien habría tomado posesión del cargo como diputada local ante la licencia que tomó Alejandra Gutiérrez Campos. Recientemente, el Congreso local dio a conocer que sumaban 16 casos en lo que va del año, entre los que se encuentran dos diputados y 14 trabajadores. Las personas nacidas entre los meses de septiembre y agosto y cuyo apellido comience con la letra A serán las personas que se seleccionarán para fungir como funcionarios de casilla durante el próximo proceso electoral. En lo relacionado con la inseculación, serán los ciudadanos que su apellido inicie con A después de que los consejos distritales realizarán el sorteo. El 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada una de las secciones que integran cada distrito federal serán quienes integren las mesas de elección el próximo 6 de junio. Se informó que hasta el 15 de enero de este año, la lista tiene un total de 4.543.018 ciudadanos y en esta inseculación, 594.000 personas fueron seleccionadas para fungir como funcionarios, 307.685 mujeres y 286.945 hombres. ¿Qué sigue? Los capacitadores electorales iniciarán la entrega de notificaciones y harán que los seleccionados participen en las mesas directivas de casillas, donde se elegirán los cargos de elección. Checa la información completa en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.